Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo el review del episodio One Piece 1011 1011 del anime, ya lo sabéis, todavía no comento el manga, no creo que vais a hacerlo Y como siempre tengo que decir, yo soy lector del manga, pero en mi canal se sigue con la creencia de no hacer spoiler a la gente que solo ve el anime Así que tranquilos, por mucho que no sea lector del manga, voy a comentaros solo cosas del anime En concreto este episodio 1011, que bueno, luego iremos con la nota, luego haré un resumen de las notas que debamos hasta ahora de este año, de los episodios Ya sabéis que ahora mismo estoy valorando del 1 al 10 todos los episodios, a los que hago review obviamente Así que dejadme vosotros en comentarios que nota le pondréis este episodio, al igual que comentáis en todos los vídeos, que nota le pondréis a cada episodio que comento Este episodio ha sido bastante malo, no os voy a engañar, ha sido bastante aburrido, no hay mucho que comentar Intentaré hablar un rato con vosotros para que quede mejor el vídeo, para que sea divertido, si queréis escucharme Y que os cuente un poco como fue el episodio, alguna curiosidad, pero vamos, que tampoco ha sido el mejor episodio de One Piece hasta la fecha, pero para nada Ya sabéis nakamas que lo que hacemos últimamente es que voy a saludaros a todos, al final del vídeo, eso sí A todos los que disteis RT al tuit de la publicación de mi último vídeo Así que cuando suba este vídeo y ponga en Twitter que he subido este vídeo con el enlace de este vídeo, este vídeo, este vídeo, este vídeo Pues a ese tuit tenéis que darle RT para que os salude sí o sí en el siguiente vídeo Y nada nakamas, que dejéis un buen like si os gusta este tipo de contenido, que sé que es así Pero con el like lo demostréis de verdad, si no a lo mejor os gusta, a lo mejor disfrutáis de estos vídeos Pero si no me lo decís por comentarios, ni dejáis el like, ni os suscribís si aún no lo habéis hecho, pues no tengo forma de saberlo Y ahora sí que sí nakamas, comencemos Punto número 1 nakamas, empezaría el episodio como acabó lo anterior, como acabó el 1010 Con lo que tenía Sanji en la cabeza de repente, de que estaba escuchando a alguien Podemos descartar 1000% seguro que no era Haki Porque si no Jinbe o Luffy lo podrían haber sentido, pero no El único que siente este tipo de cosas, y más cuando se trata de socorrer a mujeres, es Sanji Luffy y Jinbe le están preguntando a Sanji que qué le pasa, que qué le ocurre por la cabeza Que se ha quedado parado mientras no avanzan para subir hacia el techo de Onigashima Y Sanji pues a lo suyo, pensando en su cabeza lo que estaba oyendo Y Jinbe dice, el pobre, que todavía no es tan mugiwara Por así decirlo, quiero decir, es mugiwara Pero todavía no está tan acostumbrado a estas personas tan raras Que son los mugiwaras Jinbe dice, bueno, Sanji debe haber sentido un enemigo muy fuerte Para estar así de soqueado Se ve que no conoce a Sanji para nada Se ve que lo que vio en la isla de Ojin de él, no le ha calado lo suficiente Y no sabe cómo es Sanji con las mujeres en general Total, que Sanji se va por su lado Jinbe empieza a alabarle también En plan de, bueno, cómo son los mugiwaras, qué fuertes son Saben siempre lo que tienen que hacer Luffy y Jinbe siguen su camino Y Sanji se va corriendo hacia donde estaba la mujer esa, pidiendo socorro Veríamos a Sanji llegar en ese mismo momento Estaba a 100 metros como mucho Y si lo pensamos, porque bueno, si habéis visto el episodio Pues ya sabréis las conclusiones que habéis sacado Pero bueno, si lo pensamos de alguna forma Porque estoy seguro de que esto lo va a utilizar la gente que odia a Sanji Pues para tirarle más hate Pero bueno, si lo pensamos de alguna forma Sanji siempre está intentando ayudar a todo el mundo Siempre socorre también a los mugiwaras Y también, pues vale, tiene preelección por las mujeres Por ayudarlas y todo eso Pero en ningún momento hay que desestimar la ayuda de Sanji Porque yo que sé, está ayudando a alguien que está siendo atacado Sea hombre o mujer lo estaría haciendo y está ayudando a alguien En este caso es una mujer, vale Como siempre la actitud de Sanji está un poco Pues que más, que para él prevalecen más las mujeres Pero bueno, que Sanji está ayudando a alguien indefenso al fin y al cabo Así que veríamos que salta para ayudar a esa mujer en peligro Y acaba atrapado en una telaraña Punto número 2 Nakamas Porque veríamos como Sanji sí que está atrapado Por dos enemigos de la tripulación de Kaido Y aún así vemos como Sanji Demostrando cosas de su personalidad En una línea que pasa bastante desapercibida No es que yo quiera defender demasiado a Sanji Como estoy haciendo hasta ahora, pero yo que sé Sanji se da cuenta de que ha sido atrapado Pero yo que sé, por lo menos se alegra de que no pase nada De que no haya nadie en peligro Y bueno, eso dice bastante Sanji Aunque es una línea que pasa bastante desapercibida, yo creo Estos dos enemigos que golpean a Sanji Comentan sobre su recompensa Dicen que seguramente sea el enemigo de Zoro en la banda O algo así, como su rival Porque las recompensas de estos son bastante parecidas Ya sabéis que ahora mismo Sanji tiene más recompensa que Zoro incluso Así que dicen eso Que son como rivales, entre comillas Sanji obviamente aprovecha para tirarle hate también a Zoro Y decir, ese no es mi rival Ese es un marimo Y veríamos como aparece Black Maria que está detrás de todo esto Como hay gente detrás que también está atrapada en esas telarañas Atrapadas tal y como ha hecho Sanji No sé si por qué le ayudará a una chica también en peligros O si simplemente pasaron por allí y Black Maria los atrapó Pero de momento vemos como hay más gente atrapada Al igual que Sanji Que han caído en la trampa Vemos como curiosidad que Black Maria está cantando la canción Que Sanji piensa que es por él Pero bueno Black Maria está cantando la canción Que estaba cantando desde hace bastantes episodios No sé si la recordaréis Eso de que dos personas se encontrarían tal cual El pobre Sanji ya está alucinando Se hace ilusiones Se piensa que se va a casar con Black Maria De hecho Sanji es tan tonto de decir Que no sabe si está en el infierno o en el cielo Cuando estás dejando tirar a tu capitán Y a Jinbe Que van a ir a pelear con Kaido Y tú les dejas tirados a tu capitán y a él Para acabar aquí Y encima dices que es el cielo Cuando te están golpeando Y estás atrapado Pero bueno Black Maria le pregunta a Sanji Que si no le gusta físicamente O algo así Como que si él no está enamorado de ella Como si no le gusta Y Sanji directamente exclama Te amo Y ya está Y hasta aquí toda la sección de lo que fue de Sanji Y todo eso en el episodio La verdad es que no puedo decir Ni siquiera que fue divertido Sé que no duró mucho Pero aún así se me hizo bastante largo Que vale que es lo que dura Que tienen que explicar lo que pasa con Sanji Con Black Maria Que hay gente atrapada ahí Y todo eso Pero es que aún así Me pareció tedioso Me pareció largo Y me pareció una oportunidad para eso Para tirar hate a Sanji Cosa que no me gusta Porque es un personaje que me gusta bastante Al igual que también me gusta Zoro Y no me gustaría que estuviera en una situación así En la que se vea débil Y puedan abusar de él En redes sociales Y eso E insultarle Pero bueno Punto número 3 Nakamas Porque Luffy y Jinbe Que en todos los episodios Tienen que salir corriendo Pues una maratón Aquí también les veríamos corriendo Intentando subir para arriba Ya sabemos que Luffy De un cabezazo O de cualquier golpe Podría subir hasta arriba En cuarta marcha O sin transformarse ni siquiera Ni en 3 Seconds Podría subir a golpes Pero no Luffy es un tío cívico De 100 o destrozado en Igashima Y va andando Va corriendo por todo el palacio O por toda la mansión Youtuber de Kaido Como queramos decirlo Luffy va caminando por ahí Y no quiere romper nada En lugar de subir de un golpe Pues prefiere ir andando De repente vemos como aparece Poker Y su compañera Que es que ahora comento Pero bueno Poker ya sabéis quién es Apareció en el episodio 1010 Un personaje totalmente irrelevante El tío este de las serpientes Que pensaba yo Que Kid lo había matado Completamente Pero se ve que no Que está ahí Comentando incluso Que había peleado con Kid Que no pudo atraparle Pero que va a atrapar a Mugiwara Y vemos a su compañera Nakamas Que creo que es de lo peor Que hemos visto en cuanto a las Smile Ya sabéis que yo critico muchísimo A las Smile Pero muchísimos Sobre todo por su apariencia Y por el poco poder Que otorgan a los usuarios de Smile Entonces me parece una barbaridad Que Kaido pelee tanto Por conseguir esta Smile Cuando su tripulación No se ve casi beneficiada para nada Y luego encima Algunas que te salen defectuosas O sea que imagínate Pero es que esto es lo peor de todo O sea el póker este ya feo Pero la tía esta que es Todo gorila así Creo que es de las transformaciones De Smile Más feas que hemos visto nunca En serio Me parece horrible Me parece que no tiene Ningún tipo de utilidad Y bueno ahí estaban esperando a Luffy Y encima tienen la desfachatez De decir que Que van a hacer cuando Cuando atrapen a Luffy Que como se van a repartir Sus 1500 millones de recompensa Que si yo 800 Tú 700 Que tal O sea Me estáis diciendo en serio Que a una persona Que le llame el quinto emperador Vosotros con esa apariencia Que vale No hay que juzgar a la gente Por su apariencia Ni aunque sea el mundo de One Piece Pero me estáis diciendo Que con esa apariencia Con esa cara que tiene Póker de las serpientes Con esa tía de gorila Me estáis diciendo en serio Que os creéis que vais a atrapar a Luffy Es que incluso me parece un insulto Para la gente que está viendo el episodio Diciendo Pero estos Que se piensan que van a hacer Como van a atrapar a Luffy Como siquiera van a darle pelea Pero bueno Veríamos como Luffy y Jinbe Se encuentran con gente De la que salvaron en Udon Bueno De la que salvó Luffy en Udon Estos han hecho un atajo Han creado una especie de escalera Atravesando el techo La idea que tenía que haber tenido Luffy Hace 150 episodios Así que Luffy subiría por esa escalera Dando esquinazo a Póker Y a la todo gorila Así que es una lástima Pero nos vamos a perder Esa escena de relleno de 10 minutos En la que Luffy golpea a estos dos Vamos con el punto número 4 Nakamas Otro punto muy gracioso Si lo recordáis Porque Kaido Sigue ahí de pie Después de haber vencido A todas las vainas rojas Ahí tan chulo Y vemos como Kinemon Sigue vivo tras una paliza Vemos que ya no es Kinemon Vemos que Kinemon Ya se ha transformado En otro tipo de Samurai En otro tipo de ninja En otro tipo de protagonista de anime Porque ahora mismo Kinemon Deja de ser Kinemon Para ser Tanjiro Da igual con qué golpe es este hombre Da igual con qué le cortes Da igual la fuerza de su rival Porque siempre se va a levantar Es imposible que muera Tampoco quiero que lo toméis Como una crítica A Kimetsu no de Aiba Simplemente gracioso Me parece graciosísimo Que Kinemon se siga levantando Después de todos los golpes de Kaido Cuando Luffy con uno solo muy fuerte Se quedó al borde de la muerte Pero bueno Que eso Que Kinemon ahora mismo es Tanjiro Y va a ser Tanjiro para siempre Y lo mejor sería el final de la escena Entre Kaido y Kinemon Porque Kaido Directamente ya ni ataca a Kinemon Dice mira este tío me da pena Y de repente mueve la maza Y con el aire de mover la maza Kinemon ya solo con eso sale volando Y ya está Esta es la escena tan épica E impresionante entre Tanjiro y Kaido Punto número 5 Nakamas Las transiciones Ya lo sabéis Dejar abajo en comentarios F por las transiciones Porque ya no tenemos las transiciones Del flashback de Odin Que tanto nos gustaban Punto número 6 Vemos como está Chopper todavía En el piso de abajo En el que estaban Queen King Zoro Brook Robin Y todos estos Los Onis de hielo Que también tienen que salir En todos los episodios Protagonizando gran parte del episodio Vamos Chopper les está explicando Que con el fuego Pueden intentar parar La multiplicación del virus De los Onis de hielo Así que si utilizan el fuego Para calentar sus cuerpos Es posible que No se conviertan tan rápido en Onis Además Chopper dice algo también Que creo bastante infralorado Algo también relacionado Con su sueño Pareció a lo que haría Sanji Sanji ya sabéis el tema de la comida Que no dejaría a nadie pasar hambre Pues Chopper dice algo así Como que va a salvar a todos Sean aliados O sean enemigos Aunque sean de la tripulación De Kaido vamos Va a salvar a todos Porque es médico Algo que la verdad Honra mucho a Chopper Creo que pasa desapercibida esta escena No sé si mucha gente La habrá valorado Dejádmelo en comentarios Pero sí Chopper diciendo que va a salvar a todos Sean aliados o enemigos Porque es médico Vemos como Queen va a atacar a Chopper Y en ese momento Zoro le contesta Lanzando en corta distancia Diciendo que no ha venido a Wano Para jugar Que ha venido a Wano Para pelear con el hombre Más fuerte del mundo Y para cortarle Que Zoro ha venido a Wano Para cortar a Kaido Esta línea sí que es bastante Más impresionante Creo que sí que ha llamado Más la atención de todos Diciendo ojo Zoro le dijo hace varios episodios Que quería pelear con Kaido Que le parece un tío muy fuerte Un gran pirata Encima estaría ayudando a Luffy Y es una forma de medir su fuerza también A la hora que quiera ser El mejor espadachín del mundo Pero aquí lo dice Totalmente en serio Dice que verá por Kaido A cortarle Porque es el tío más fuerte del mundo En ese momento Empieza a ver como un terremoto La gente se queda flipando Esto Para que lo sepas Era como un clickbait Pero todos se quedan flipando Y dicen que el terremoto Ha sido provocado por la ira de Zoro Al decir esas palabras No tendría nada que ver con esto Nakamas Porque estaríamos viendo Como de repente Se hace una gran reacción Por toda la gente que está en Onigashima Tanto aliados como enemigos Vemos a todos reaccionar A ese gran terremoto Como si Onigashima estuviese moviéndose entera Todos acaban flipando Vemos la cara de todos reaccionando Vemos como el submarino amarillo de Lowe También decide irse Porque no puede quedarse ahí por mucho tiempo Y tiene que alejarse a Onigashima Por los terremotos que está viendo en la isla Punto número 7 Nakamas Volvemos con Zoro El cual está rodeado por Brook y Robin Y le dicen que también se han percatado De lo que pasaba con el brazo de Kiku El cual cayó desde arriba a Onigashima Esto me ha recordado bastante Lo de Thriller Bark Ya sabéis lo que pasaba entre Zoro y Kuma Mi momento favorito de todo One Piece Al menos esa es mi opinión Vale Para mí es lo mejor de One Piece Y podemos recordar que tanto Brook Como Robin Eran conscientes del sacrificio de Zoro Vamos que lo vieron Y no estaban del todo desmayados Al igual que Sandy Obviamente también es consciente Porque vimos que luego se levantaba Iba a hablar con Zoro Y este le decía que no había pasado nada En esa épica escena Y me llamó la atención Que también aquí Brook y Robin Son los espectadores Son los que han visto eso Al igual que Zoro Al igual que pasó en Thriller Bark Vemos como convenientemente dice Zoro Bueno Yo bastaría de juegos Quiero subir ahí arriba Ojalá poder volar Para llegar hasta ahí arriba Y quien aparece de repente Con sus llamas Y con toda su fuerza Marco el Fénix Que dice que pasan Que os puedo ayudar Y Zoro se le queda mirando En plan de bueno A este tío se le está poniendo Una cara de taxi Que me va a subir hasta ahí arriba Pero seguro Ya sabéis que yo no lo digo Porque es algo que vaya a pasar seguro No es un spoiler Yo no hago spoilers Pero vamos Tiene toda la pinta De que te ponen la escena De que dice Zoro Tengo que volar hasta ahí arriba Y justo aparece un tío con alas Que casualmente se ha liado Así que bueno Yo no estoy diciendo que vaya a pasar eso Que sea un spoiler Sino que vaya Lo ponen muy conveniente Vamos con el punto número 8 Nakamas Aquí veríamos por fin Lo que pasa con Onigashima Y vemos como Yamato Está intentando llevarse a Momonosuke Y a Shinobu Todo lo lejos posible de Onigashima Todo lo lejos posible de los enemigos Para subirles en un barco Y los piratas bestia Y mantenerles a salvo Bueno más que nada Momonosuke Creo que a Yamato Shinobu Tampoco es que le importe demasiado O al menos no tanto como a Momo Vemos de repente Como Yamato explica Que son esas nubes Que se están viendo Donde debería estar el barco Y los piratas bestia Dice que son nubes de llama Que crean los dragones Y con eso se nos explica Nakamas Que Onigashima está volando Es el terremoto que acabamos de ver Al que todos reaccionaban flipando Onigashima se ha levantado del mar Está volando Gracias a las nubes de dragón de Kaido Ahora vamos a hablar de esto Vamos primero al punto número 9 Ya para finalizar con el vídeo Y comentar ya todo Y es que el punto número 9 Vemos a Kaido comentando esto Sobre el nuevo Onigashima Me parece muy curioso Que Kaido estuviera como Haciendo las nubes de llama De dragón En su forma humana Parecía algo así como un despertar Que no digo que lo sea obviamente Pero algo así como un despertar Porque las nubes salían alrededor de Kaido Modificando todo su entorno Para poder levantar Onigashima Todo ese gran peso de una isla entera Levantar Onigashima Y llevarla a la capital de la flor Me llamó la atención Porque Kaido ni se movía Utilizaba sus habilidades de dragón Estando en forma humana Y vamos me parece curioso Y con esto se irá al final del episodio Kaido diciendo que los Kozukis Estaban acabados para siempre Que iba a llevar Onigashima A ser nuevo Onigashima Una tierra de piratas Y acababa el episodio diciendo Que iban a iniciar por fin Ese mundo de violencia Por cierto Big Mom Estaba a punto de llegar en el episodio anterior Así que no sé cuánto tarda en subir Si ya estaba volando Pero bueno Que Big Mom está al llegar Y nada Nakamas Y deciros que el episodio Ha sido bastante malo La verdad A ver lo de que Kaido levanta Onigashima Y tal Pues debe ser lo más impresionante Del episodio Junto a las frases de Zoro Tiene detalles que me han gustado Como la frase de Chopper La cual he comentado Lo de que sea un buen médico Y todo eso Y vaya a salvar tanto aliados Como enemigos También he tratado de defender Un poco lo de Sanji Porque creo que bueno Al fin y al cabo Está salvando a todo el mundo Está intentando salvar a gente Aunque haya caído nueva trampa Y bueno Nakamas Tiene detallitos el episodio Pero he de decir que Han pasado muy pocas cosas O sea lo de Poker Y la tía esa gorila Me sobra totalmente Creo que no aporta nada al episodio Creo que las escenas Sigue siendo muy lentas Creo que sigue el anime Yendo muy mal No aportando lo que tendría Que aportar el anime Y es un refuerzo para el manga Un refuerzo visual Que tú has visto cosas En el manga que te han gustado Y verlas aquí representadas En el anime Con la música Los colores Y que flipes Y eso no lo estamos viendo Estamos viendo muchísimos flashbacks Estamos viendo muchísimas cosas Que no queremos tener que ver ahora Porque van muy lentas Y en definitiva Mucho relleno Así que yo creo que La nota que debería tener Este episodio Creo que es un 2 No sé si se merece un 2 o un 1 Creo que lo vamos a dejar en un 2 Porque al menos lo de nuevo Nigashima Lo de que Nigashima esté volando Y todo eso Pues es interesante Se ha avanzado la trama En ese sentido Aunque casi no habría avanzado nada Y no quiero que luego Me digáis en comentarios De bueno O sea no tienes razón Lufinomi Porque se han adaptado X páginas del manga Está claro que el anime Por episodio Aunque no pase mucho Puede adaptar X páginas del manga Y puedes adaptar 150 páginas del manga Pero si no adelantas la trama Si la trama no está avanzando Da igual cuántas páginas del manga Estés adaptando Porque no está pasando nada Aunque fuera fidedigno Que vale puede serlo Nosotros podemos defendernos Dar nuestra opinión Y decir bueno Pero es que tampoco pasa nada Así que aunque sea calcado del manga Si no pasa nada Y el episodio se merece ser Aburrido Y se merece que lo califiquemos Como aburrido No hablo de los youtubers Hablo de todos los fans de One Piece Que todos tenemos derecho a opinar Pues podemos opinar que fue aburrido Para mí lo fue No se merece una nota mayor que un 2 Y en serio De los peores episodios que he visto De One Piece ahora De los que estoy comentando y tal Y lo último rescatable para mí Lo de Onigashima Y nada Nakamas Os voy a dejar por aquí en pantalla La opinión que tengo De los últimos episodios Ya sabéis Ahí tenéis las notas Tenéis la nota que le he puesto a todos Y nada Que espero que el vídeo se haya encantado Y vamos con los saludos Antes de terminar Así que Nakamas Un saludo para Para Papá Noé Para Jordi Para Joan Bonet Puch Para José Luis Hoyos Barbosa Para Vilanap Para Ita Mugiwara Para Jesús Pérez Para Alex Tela Comulco Y para Alexander Chaser Ya sabéis Tenéis que dar RTI al tweet De la publicación De este mismo vídeo Que estáis viendo En Twitter En arroba Lufinumi Para que os salude Al final del siguiente Y nada Que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo He intentado hacerlo largo Para comentar con vosotros Todo lo posible Pese a que haya poco contenido Y poca cosa que comentar En realidad Poca cosa interesante Y nada Que espero que dejéis un buen like Para apoyar el contenido Os dejo por aquí la derecha Otro vídeo Que creo que os puede interesar Además de dejaros Por aquí la izquierda El botón Para que os unáis a mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo nakamas